Na te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya Que he pagado con oro, tus carnes morenas No me ardigas pa' ya que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo na te pedí No me eché en cara que tú lo perdiste También a tu vera yo tú lo perdí Bien pagada, si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré y a mí te supiste dar Por un puñal de pan es bien pagada Bien pagada, bien pagada Fuiste mujer